Tengo un momento en Canal 13, información que llega desde el lugar de los hechos con Alejandro Sánchez, adelante Ale, te escuchamos. Bien Daniel, porque hace instantes nomás se ha dado a conocer las pruebas de ADN que se hicieron en torno a la causa del abuso en el interior del Colegio Luján. Recordemos que hay una persona que está siendo investigada, es Lucas Salinas, y que se le habían tomado muestras de sangre y ADN para cotejar con ropa interior de la menor, de la denunciante. Bueno, esos análisis han dado negativo. No hay compatibilidad entre las muestras tomadas a Lucas Salinas con respecto a, primero, la sangre y material encontrado en la ropa interior de la denunciante. Esto es hace instantes confirmado por altas fuentes que están ligados al caso. El resultado es que no hay compatibilidad entre Lucas Salinas, la sangre y las tomas de ADN, con las analizadas de la ropa interior de la denunciante. Bueno, información de altísima relevancia, de altísima sensibilidad, era una prueba muy esperada, y podemos decir que alivia la carga de la sospecha sobre el único detenido, sobre Lucas Salinas. Es así, Daniel. Estamos tratando de tomar comunicación con justamente la defensa de la denunciante. En este caso sería la querida dentro de la causa judicial para ver si habrá alguna apelación o si pedirán una segunda prueba, o sea, es decir, una contraprueba. Pero la primer prueba tomada, insisto, y que ha llegado ya a manos del Ministerio Público Fiscal y también de la defensa, ha arrojado resultado negativo. Y esto, bien vos decías, es altamente relevante porque esto pone, en el caso de ser ratificado, en una situación ya más de dichos de las partes, ¿eh? Una prueba fuerte, fundamental, contundente, en la cual el Ministerio Público Fiscal podía sostener la acusación era esta, era esta prueba. Pero insistimos, el primer resultado es el negativo, veremos si se solicita una contraprueba o finalmente se queda con este resultado, Daniel. Muchas gracias.